Ante la baja permanente en los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 durante las recientes semanas, la Secretaría de Salud prevé cercano el fin de la quinta ola en Nuevo León. Alma Rosa Marroquín Escamilla, titular de la dependencia, afirmó que aunque hay que mantener la vigilancia en el comportamiento del virus, ante la próxima movilidad por el regreso a clases, los indicadores apuntan a que las cifras continuarán en descenso. Estamos con este descenso constante, ya pasamos el nivel crítico y al parecer sí, los datos nos demuestran que estamos en el proceso ya de ir finalizando con esta quinta ola, afirmó Alma Rosa Marroquín.